Y al principio estabas... ¿Qué, qué, qué? Sueltita. Ya. ¿No? Nelson. ¿Estás contento por ayer? Sí. Sí. Todavía no me he visto. Vamos a ver. Puedo no roncar por las mañanas. Muy bien. Puedo trabajar de sol a sol. Puedo subirme hacia el Himalaya. O batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer. Todo lo que te imaginas puedo ser. Sé que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración. Y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón. Se pone triste esta canción. Ese exceso de papelito. Ese. ¡Ay, de fiesta eso! ¡Qué cosa! Como amor volvió a nacer Tuviste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Plancha de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que vengas conmigo Llevo tantas cosas en mi vida ¿Por qué lloras? Lágrimas, lágrimas ¿Felicidad? Es que... No sé por qué Ayer antes de cantar Pensé mucho en mi abuela Y siento que por eso pude No sé, ayer de la nada Yo sentí que... ¡Pum! Yo solo me recuerdo Que se acabó el video Y dijeron 8, 7 Y ya solo me recuerdo Cuando regresé Y estaba en la crítica La ranita es tu abuelita, ¿no? Sí, mi ranita Sí, y creo que por eso ayer me decía ¿Estabas triste antes de salir? No Al revés Al contrario Me inspiró muchísimo, muchísimo Porque yo dije Voy a imaginarme como que mi abuela está aquí Y como que yo se la estoy cantando a ella Y... Eso es utilizar un recurso Fíjense Eso es utilizar una distracción a tu favor Es decir, a ver, no, no Esto en vez de que me saque Lo voy a utilizar para dar más Exacto Y por eso creo que ayer como que Me preguntaron ¿Por qué no estás sonriendo? Es que me metí tanto en eso Tanto, tanto Que al final como que Pues sí, lo usé a mi favor Pero al final me quedó el sentimiento, ¿no? Y pues mi abuela siempre O sea, su sueño más grande Es conocer México Porque su abuelita era de México Y nunca ha tenido la oportunidad Entonces, pues no sé Ver los muñecos La alegría Estar en ese escenario Sí sabes que tu sonrisa ya Ya llegó lejos, ¿no? Ya conectó con México Sí Sí, ¿sabes cómo te llaman? Sí, ya me dijeron El niño sonrisa Sí Ese es un recurso Que se puede utilizar para conectar Y hay países Países Ahora, hablemos de la Perdón, una disculpa Raúl Pensé que ya habías terminado ¿Puedo empezar yo? Sí Sí, por favor Por favor, sí Porque ahí hay mucho que trabajar Esos muñecos se llaman mojigangas Ok Para empezar, para todo mundo Mojigangas Mojigangas Eh... Perdón ¿Sabe qué debería de hacer usted? Confiar más en lo que usted hace No confía No, y me dice que no ¿Por qué no confía? Pues me cuesta un poco Porque mire, todo el tiempo está así Termina el número y está así Y le hablan y está así Está cerrado completamente Tiene aptitud para bailar Tiene una sonrisa muy bonita Y aparte, tiene una buena voz ¿Qué más quiere? Creérmela ¿Y cómo le va a hacer? Pues para eso estamos trabajando aquí Sí, pero puntual ¿Esta semana en qué va a trabajar? Voy a trabajar en que la presentación Cualquier canción que me den Me voy a parar en el espejo Y me la voy a creer Y voy a hacer... A crecerme Confíe más en usted Es capaz Nació para esto Yo lo veo Se lo puedo leer En las clases Como usted se comporta Confíe Es capaz Muy capaz De estar en este escenario De abrirse No tenga miedo De los movimientos que usted tiene Que son buenos Hay que trabajarlos Por supuesto que hay que trabajar muchísimo Pero lo primero que tenemos que trabajar Es la confianza en usted Nelson, ahí me recuerdas mucho Mucho A uno de los mejores amigos Que estuvo conmigo en la academia Vivimos Y luego otro reality También aquí en Azteca Que nos tocó ganar Y él Entró a tu edad más o menos ¿Tienes 19? ¿Cuántos tienes? 21 Ah, él entró de 19, fíjate Y él baila y canta Y también Pues ya lo traes Cuando lo traes Lo traes desde chico Y no me dejará mentir Aquí en la producción Tú eres productora Pero él al principio No creía en él Y no bailaba Y se cerraba Y también era esta actitud De no es que Por ejemplo Aquí lo que me pasó Bueno Él es Agustín Arguello Y luego protagonizó Está protagonizando El Rey León en España Y aquí en México Lo protagonizó también Y luego lo hizo Los Miserables Con el maestro Fue Marius Y ya Ahora es un bailarín Y es un cantante Y es un grande Mi abuso Que le mandó saludos Pero pasa esto O sea Pasa que como no lo crees Ese por ejemplo Ese vamos Suena falso Ese venga mi gente Suena falso No viene de un lugar real No viene de un Vamos No viene de Venga gente va O sea Viene de una postura Viene de un ensayo De un ensayo ¿Sabes? Y creo que eso en general Es lo que a ti En particular te falta Porque La maestra La materia prima está Ahí está Haces lo que te pedimos Eso es bien reconfortante Y se nota Si pudiste ver Los versos Un poco más Por eso cuando Cuando ibas entrando Te dije Acuérdate Tierno Ternura Ternura Y entraste como más Ya media voz Pero en general Hiciste todo lo que se te pidió Entonces es súper padre Esto pasa porque Estás nervioso y todo Y se entiende Obvio Pero esta parte De creerlo De verdaderamente Creerlo Creo que es lo que Nos está faltando Un poquito contigo Y en el momento En que lo logremos O sea Eres como varios Aquí Uno de los candidatos A despegar Lo comentábamos ayer No vamos a decir Quién es ni mucho menos Pero hay varios Que están en una rayita Que si lo deciden Van a brincar Y van a subirse Y si no lo deciden Se van a quedar en la rayita O se van a empezar a caer No Claro Ay no más No vuelvo a gritar Como en fiesta Por favor No estamos en la boda De la tía Porque además Eso es producto De la improvisación Sí claro Por supuesto Cuando improvisas algo Que no tienes claro Y no sabes cómo hacerlo todavía Pasan esas cosas Totalmente desconectadas No ojo El primer grito El primer grito se lo habíamos montado Si él lo habíamos trabajado Lo trabajamos con el maestro En el ensayo Yo no sé maestro Debe venir de un lugar genuino Desde la vísera Si no No pasa absolutamente nada Sin embargo Para mí Solamente para mí Creo que fue El gran número El más redondo De la noche Tanta Sin duda Muchas gracias Sin duda Sí 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 Gracias Estuvo muy Muy padre Lo que le dijiste Guille Porque es justo Lo que tú tenías que O sea es eso Confianza Lo identificó Perfecto Como dice ella Que los lee Para que vean O sea Con qué gente Están trabajando Y si la maestra dice Que naciste para esto Está rudo Es porque Bueno yo ahorita Estoy así como ¿En serio Guille? A mí no me lo ha dicho No entonces Sigue así Nelson Ok Pero vamos a trabajar En tu autoconfianza Ok Nunca dejes de sonreír Es una herramienta En ti Es un arma que desarma ¿No? Y este Digo a menos que estemos Cantando una canción Muy triste Y hay que interpretar La canción Pero tu sonrisa en ti Si tú eres una persona alegre No lo dejes de ser Simplemente Cada momento Y lo mismo pasa Con las frases Con las sonrisas Si esa sonrisa No viene De a de veras Y de acá Tampoco sirve Y otra cosa Además Ustedes como alumnos Yo veo también En cada número O están aburridos O están Aquí todos estaban sonriendo También es un indicador Es un indicador Ok Bueno Gracias Muchas gracias No pierdas la humildad Ni esta onda Que tienes tú De disciplina Y de Y tu autogítica Siempre Perdón Este Si Enfocado 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 Muchas gracias Permiso Cecia Al patíbulo Uy No pierdas la humildad ства